Que ofrezco disculpa, y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano, de abrazar y besar, que no lo puedo hacer por la sana distancia y que nada más así, que no lo vayan a tomar a mal. Voy a estar en Bahía de Banderas, en San Luis, Río Colorado, lo mismo en Mexicali, y cambiamos lo de Navolato, precisamente para evitar la concentración, y voy a ir a Badiraguato a Guadalupe y Calvo. O sea, voy hasta el camino, hasta el tramo, hasta donde vamos avanzando. Lo mismo, ya regreso el domingo por la tarde. Ese es el cambio en el formato…